Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Dulce Hogar. Mi nombre es Verónica y en este video te muestro cómo preparo atole de nuez y coco muy fácil, rápido y delicioso. Si quieres conocer mi receta, quédate conmigo y sin más que decir, comencemos. Lo primero que voy a hacer es poner una taza y media de leche entera en un recipiente. Aquí mismo agrego una taza de nuez y una taza de coco rallado. Revolvemos bien y lo dejamos remojando por media hora para que a la hora de moler suelten todo su sabor. Pasando el tiempo de reposo, voy a poner la mezcla que preparamos en un vaso para molerlos. Muélelo por dos minutos para que todo quede bien triturado y como te mencioné, para que la nuez y el coco suelten todo su sabor. Ahora en una olla voy a poner dos litros de leche. Si solo deseas hacer un litro de atole, solo pon la mitad de cada uno de los ingredientes que te mencione durante el video. También vamos a utilizar un cono de piloncillo de 150 gramos. Ahora pongo toda la mezcla del coco y nuez que molimos, pero la voy a colar ya que no me gusta el atole con textura. Es muy importante que el coco y nuez que quedan en la coladera no los tires porque los vamos a utilizar para preparar un delicioso pan porque no queremos desperdiciar nada. Este pan te lo voy a compartir en un próximo video. Enseguida voy a agregar una lata de leche de coco de la marca Goya. Ojo, tiene que ser este tipo de leche que tiene el sabor a coco. No te vayas a confundir con la leche de coco que utilizan las personas que están en dieta o que no toman leche de vaca. Aquella es muy diferente ya que no tiene sabor a coco. Y yo sé que no está de más mencionarte que hay que estar revolviendo constantemente para que no se te vaya a pegar. Ya cuando la leche se ve espumosa y está a punto de soltar el hervor, agrego la fécula de maíz, la cual preparo con media taza de fécula de maíz y media taza de leche. Y sigo revolviendo hasta que suelte el hervor. Finalmente, así es como queda nuestro rico atole de coco con nuez. En casa nos encanta, creo que es de mis favoritos. Esa combinación de coco y nuez hacen un sabor único y riquísimo. Yo sé que te va a gustar, así es que te invito a prepararlo. Comparte este video en tus redes sociales y dime en los comentarios si es que te ha gustado la receta. También dame sugerencias de qué recetas te gustaría que te comparta. Hemos llegado al final del video, te doy las gracias por llegar hasta aquí conmigo. Mi nombre es Verónica García y nos vemos en la próxima receta.